¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No es mi corneta! ¡No es mi corneta! ¡No bailan las rochas! ¡No es mi lochita! ¡Las palmas! ¡Tanga, tanga, tanga, tanga! ¡Pum, pum, pum! Cuando yo paso, sepa de loca ¡Suena mi bajo! ¡Bailan las rochas! ¡Todos los fienteros con las manos bien arriba hacemos palmas! ¡Bala hacia arriba! ¡Pum, che, ponche, ponche! ¡Pum! ¡Es que no salta! ¡Es que la salta que se vaya saltando! ¡Y lo bailan con quién, con quién, con quién! ¡En el balón! ¡Ajá! ¡Esto es el Zeta Record! ¡Dice así! ¡Raca, taca, 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 pobre, pobre! ¡Mirad y nos flota, pobre, raca, pobre! ¡Se ama yo! ¡Lanta de la producción! ¡Ven para ser a más allá! ¡Oh, ella va a hacer eso también! ¡Ven para ser un día de sol! ¡Oh, tenemos uno más! ¡Una más! ¡Ajá! ¡Una! ¡Samba! ¡Hey, hey, hey! ¡Ajá, ay! ¡Ok, pará, 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 pará! ¡A ver! Les sempre ¡Bien! ¡ beslutas, fiestas! ¡Bien, oui, hey! ¡Bien, bailo! ¡Bien, bailo! ¡Bien, bailo! ¡Bien, bailo! Vivi lo corta, un ragatón, saca el pelota, pum, pum Esto es una fiesta, un ragatón, que no revienta Todo lo sonido con las palmas arriba de la puerta Eh, eh, dice Suena, 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 suena mi bajo Suena, 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 suena cuando yo paso Suena, 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 suena de mi bonita Yo bailo en la rocha, de mi gachita Wimpize Raka, raka, Takatanga, sebustan Suena, 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 ayo, co земha, yo bailo Ería Por y la verdad coquete coquete las palmas arriba raga 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 abe raga 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no, 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 no Voy a conocer, no me la presente Te estoy pidiendo como punto para ese cuerpo, es la venta para atrás ¡Oigan, nos mueve el ché! ¡Oigan, nos se te da guay, guay, guay! Voy a hacer una bien Si te no te hice ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Yui, et, 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 et ¡Una, si te no te hice ¡Ai, guay, guay, guay! ¡Faila! Si te no te hice ¡Ai, ai, ai! ¡Páiles! No puedo decir que no voy a poder Solo quedo disponible Todo preparado para nuestro mundo Nuestro guay, guay, guay Pasando la gente, pasando la noche Una playa, una playa Y a llorar, y a llorar 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 Ahora sí mi gente Cuando despedimos con esta canción Cambió mi vida, y volví a la hija suya ¡Gracias! 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 Le vamos a cantar, 1,2,3 Pero que se oigan ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Un deseo para mí! ¡Uno para toda mi gente de aquí, que está trabajando fuerte, yo sé que sí! Y otro para nuestro país, ¿o no? ¡Vamos para encima, mi gente! ¡A no hay que ser egoíta! ¡Ustedes saben cómo están las cosas! ¿Se toca el dinero? No podrás decir que no, porque estoy con el poni, todo preparado para nuestra moonconi en Hawái, guay, guay. Pasándola bien, pasándola nice, voy. Una playa sola, bailarán la sola. Cada vez que sigo siendo nominada...